Ahí está. ¡Eso! ¡Ay, parecía que ya estaba! ¡Guau! ¡No hay forma! Pero, ahora sí pueden... Ahí están los dueños. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos! ¿Está? ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Vamos, espaditos viejos! ¡Ahí! ¡Ahí fue eso! Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción y también sé que cuando anda triste se refleja en su voz el dolor Yo sé bien que el cantor se hace cargo de lo que en la canción va a decir y si no que guarde la guitarra y se busque un mejor porvenir Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción